Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Tenemos hoy un arco iris en el fuego, con este producto que se llama Rainbow Flame, nos da la oportunidad de producir estos colores espectaculares sobre el fuego. Estamos de campamento y hoy es noche de fogata, hoy nos vamos a relajar y todos los chicos están preparados para ver este espectáculo de colores. Tenemos el Rainbow Flame, que ya lo venden, es un polvo que tu lo deposita sobre el fuego y te proporciona una variedad de colores, y es un espectáculo de arco iris, es sensacional. Lo van a ver por ustedes, aquí les dejo con las imágenes. ¡Vamos! ¡ jadi bonito! ¡Whoa! Eso es genial, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches a todos. Por lo visto nadie se quiere ir a dormir todavía. Ok. Watch the videos, share, and do not forget to choose I like it, thumbs up. Mira los videos, compártelos, y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Thank you for being with Explorer Condora.